Sertank México anuncia a cuatro tiburones, Amaury Vergara estará de vuelta. Sertank México está de vuelta, y algo se había escuchado durante el partido de Chivas contra Tigres. Cuando se comentó que Amaury Vergara se ausentó porque estaba en plenas grabaciones del reality show de Sony Channel. El panel de tiburones de la octava temporada, que estrenará a mediados del 2023. Recibirá a los emprendedores de esta temporada en un set completamente nuevo. Para esta temporada repiten Alejandra Ríos, Alejandro Litchi, Amaury Vergara, Marcus Dantus y Marisa Lazo. El nuevo set mezcla el impresionante y sobrio diseño de la arquitectura brutalista mexicana. El tanque es minimalista y moderno. Hecho de concreto, madera y hierro. El diseño está basado en la arquitectura prehispánica de las pirámides. Adriana Gallardo, Brian Recuart, Carla Berman y Osvaldo Oso Trava llegan con toda su experiencia. Conocimientos y talento para negociar con los mejores emprendedores. Los nuevos tiburones estarán rotando a lo largo de 20 episodios.